Atención, nuevas revelaciones en el caso de Chibolín que involucra a altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Según las nuevas revelaciones de una revista ligada a Andrés Hurtado, entregó premios a generales de la Policía Nacional del Perú, como es el caso del general Oscar Arriola y otros altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Escuchemos. En el caso de Chibolín, resulta que él tenía también otras maneras de llegar al poder, de llegar a diversas instancias del poder, como por ejemplo, los altos mandos de la Policía Militar, y se creó un premio en una revista, en la revista BIP Diplomática, y para hablar de ese tema, ya está con nosotros el ex ministro del Interior, el general Remigio Hernández. ¿Esta es una práctica común que altos mandos de la Policía, como jefe de la DIRCOTE, director general de la Policía, jefe del Estado Mayor, reciban premios y se vayan hasta Panamá a recibirlos? ¿Usted alguna vez ha recibido algo así? Bueno, yo no he sido premiado de esa manera, pero esta información que está circulando sobre esta revista diplomática, parece pues que está orientada a hacer una especie de adulación a algunos funcionarios de alto nivel, a captar, a captarlos, para este, indicando de que son líderes del Bicentenario, o sea, Chivalín es una imaginación enorme. ¿Pero cómo? ¿Para qué es eso? ¿Es ostentar para qué? Esa es una buena pregunta que usted le debería hacer a sus colegas, ¿para qué? ¿A cambio de qué? Bueno, es evidente de que en algún momento iba a pedir algo, ¿no? ¿Alguna, algún favor, algo iba a pedir en el futuro? Ahora, yo no creo que los generales hayan, le hayan hecho algún favor a Chivalín. No sabemos. ¿Usted pone las manos al fuego? Bueno, hay algunos que sí podría yo poner la mano al fuego, porque hay muchos personajes importantes, inclusive del periodismo. ¿Ah, sí? Que están metidos en este tema. ¿Ustedes tienen nombres del periodismo que han recibido esos galardones? No, no, pero yo creo que está ya en algunos medios. Bueno, vamos a ver. Están en las redes sociales, este... Yo no he profundizado porque recién me han llamado en la tarde, entonces no conozco mucho. Bueno. Pero sí sé que hay información en las redes sociales que se puede seguir explotando. Y seguro en los próximos días van a seguir hablando, ¿no? Seguramente. Algunos generales, pero dificulto que un general de la policía le haga un favor a Chivalín, un favor de importancia. Bueno, la cosa... No más le puede dar un fiscal, un juez. Lo que usted dice es para qué, ¿no? Para qué y por qué. Pero lo invito a ver un extracto del reportaje de la periodista Dayana Ciencia ayer en Cuarto Poder. Veamos. Pero hay más personas que también sucumbieron a las mieles del reconocimiento público. La revista VIP Diplomática logró juntar a altos mandos policiales en la misma mesa de Chivalín para participar de un magno evento de líderes del Bicentenario, organizado también por Ana Altamirano y su madre. Como el entonces comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, y el general Carlos Chón. En ese momento, jefe de Estado Mayor. A solo unos metros de la mesa de Chivalín, vemos al entonces jefe de la Dirincri, Carlos Céspedes, y al general Oscar Arriola. En ese año, jefe de la Dircote. La engreira de Chivalín y su padrino lograron también que estos altos mandos de la policía viajen hasta Panamá para recibir su galardón. Nada menos que en dos oportunidades. Aquí los vemos en el año 2022 en Panamá, participando en el evento junto a la organizadora, la madre de la preferida de Chivalín. El general Céspedes recibe de su propia mano el reconocimiento y las redes de la revista se encargaron de promocionar su visita. Es el turno del general Oscar Arriola. Inmortaliza el momento con una sonrisa recibiendo de la mano de la dueña de la revista, ya amiguísima de Andrés Hurtado, el premio Golden Star Award 2022, que entregaron a las grandes autoridades por su excelente gestión, según lo que indica la publicación en el Facebook de la revista, de la que Chivalín se jacta de formar parte. Lo mismo ocurrió el año siguiente. En octubre del 2023, vemos a los mismos generales en el mismo evento en Panamá. El general Céspedes otra vez recibe el premio de la revista ligada a Andrés Hurtado. Otro general que desfiló por los premios de la revista, esta vez en el 2021, fue Javier Gallardo Mendoza, quien no solo fue premiado, sino que fue portada de una de sus publicaciones. Acabamos de sacar un nuevo número, Andrés, de la revista. Esta es la edición número 35. Acá está, en primicia, por favor. Ni en portada, lo tenemos a nuestro comandante general de la policía. Javier Gallardo Mendoza. Qué lindo, qué lindo. La esposa del general Gallardo también tuvo un generoso espacio en la revista, en el que destacaron su papel como presidenta del Comité de Damas de la Policía Nacional. General, por ejemplo, ahí hay una autoridad policial que está actualmente en actividad, que es nada menos que el señor Oscar Arriola, que es jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional. ¿Cómo queda el general Arriola actualmente en actividad, actualmente en un alto cargo de la policía, vinculado de esta manera a Chibolín, que además él ha admitido que le ha pagado los boletos y los gastos para ir a Panamá? Y ahora, la revista le pagó al señor Arriola. Ahora, ¿cómo queda Arriola actual jefe del Estado Mayor con estas investigaciones a Chibolín? En la misma situación está el general Céspedes. El general Céspedes también. Yo pongo las manos al fuego por los dos, han sido mis pupilos. Y seguramente en el momento que estaban desempeñándose tanto en terrorismo como en la dirincri, Céspedes, en la dirincri y en terrorismo el general Arriola. Ambos han sido invitados, han sido sorprendidos, por supuesto, por esta persona relacionada a Andrés. La señora Ana Altamirano es la directora y su hija. Pero, ¿por qué piensa usted que ha sido sorprendido? ¿Acaso ellos no sabían que Andrés Hurtado estaba de por medio? ¿Por qué dice usted que fueron sorprendidos? Porque no se ve, no parece. ¿Cómo que no? No lo han conocido a él, o sea, no hay una relación. Mire, en todo caso, que la Fiscalía establezca cuál es el nexo y la responsabilidad que pueden tener ambos generales y las otras personas que han sido involucradas con este premio, que aparentemente pues era destinado a los líderes del centenario. A ver, muy bien. Pero yo le hago a usted una pregunta. Yo entro, usted es un policía en actividad, y usted entra y en la mesa del costado ahí, como organizador, se encuentra Andrés Hurtado. Ahí vemos esas imágenes. Y Andrés Hurtado, ¿acaso los generales, y usted mismo, General Hernández, que tiene una trayectoria y una experiencia, no sabe que estaba vinculado, por ejemplo, a Demetro Chávez Peñarrera Vaticano, por ejemplo, en los 90? Sí, de repente hay un error, pues, de apreciación en el momento, y ahí, pero, hay una disculpa, y está el número uno y el número dos. De la policía. El general Alfaro y el general Chong están ahí. Y evidentemente, si son invitados el de Lincri y el de Ladín Cote, tienen que acompañar al comando en esa premiación. Y lo han tomado seguramente a la ligera, lamentablemente, hay que decirlo. Pero, general, es el alto mando de la Policía Nacional del Perú. Increíble, pero ha ocurrido. Que van a Panamá, a una revista que se llama VIP Diplomática, que nadie la conoce. ¿O usted la conocía? No, 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 no la conocía. En unos premios del Bicentenario, es el alto mando de la Policía Nacional. Tiene usted razón, pero en todo caso hay que establecer qué responsabilidad le compete a cada uno. ¿Sería descuido, ingenuidad? Más descuido que ingenuidad. O de repente recibían algo a cambio ellos, no digo dinero, digo otro tipo de favores. Es que yo veo ahí qué le está sembrando para el futuro. Cuando Reola sea como antegeneral, cuando Serpe sea como antegeneral, o los que vengan. ¿Qué favor le puede pedir en el futuro? ¿A quién premiamos? ¿A quién lo consideramos líder del Bicentenario? Ese es el razonamiento y el pensamiento de este señor Hurtado. O sea, Hurtado sembraba, usted dice, para el futuro, relaciones para cosechar. O sea, es evidente. General. Porque no hay otra explicación. No, se entiende, se entiende. Por eso que la nota se llama de las otras maneras de Chibolín de llegar al poder. Era a través de esta revista. Esto ha sido en el año 2022. Así es. Han pasado dos años. Dos años. En ese trayecto del 2022 al 2024, muchas cosas pueden haber pasado que usted necesariamente no sabe. Algunos favores se pueden haber dado. Pero habría que investigarlos. ¿Qué han hecho? ¿En qué puestos han estado? Y así como ellos, hay otros personajes que también no han salido a la luz. Evidentemente lo hacen porque en este momento está, pues, de número 12 el señor... Arriola. Arriola, ¿no? Pero... ¿Y no era jefe de la DIRCOTE cuando fue? Sí, jefe de la DIRCOTE. Pero ¿qué favor le puede hacer ahí? Pero un nexo con la policía, un mando policial siempre, según la mentalidad de Hurtado, puede ser de mucha ayuda, ¿no? Pero hay que estar en... Por ejemplo, si es la mano de activos, ahí sí está la cosa. Hay un juez, un fiscal. Pero un policía que tenga decisión en ese nivel, muy difícil. Sí, un policía cuando haya, pues, un detenido. Ahora él está detenido. Ahora él está detenido. Claro. Y dicen, hay unas especulaciones que, pese a que el Ministerio Público ya había dado la orden de que se le detenga, o el Poder Judicial, la orden de que se le detenga a Andrés Hurtado, dicen, se rumorea, que había una orden de que no haya apoyo policial para la detención de Andrés Hurtado. Y cuando recién llega, al parecer, el fiscal llega solo. Y después ya llega la de Irandro y Orión. Entonces, no estamos hablando de poca cosa, general. ¿Que eso hace pensar, desde su punto de vista, que la policía no quería apoyar a la fiscalía en esa detención? No, imposible. ¿A usted se niega a pensar eso? Imposible, como la policía tiene que cumplir su labor. Si la orden es judicial, un juez determina la detención. Eso tiene que cumplir. Sí o sí, eso no puede. Estarían cayendo en delito. Puede haber habido un retraso o alguna descoordinación, pero... Se dice que la orden de detención estaba a las 5 de la tarde y la detención a Chibolín se ha dado a las 10 y 50 de la noche. ¿Burocracia? Podría ser burocracia, pero ahí también hay rivalidades. Hay gente que tiene interés en sacar a Riola del Camino porque quieren poner a alguna persona allegada a alguien importante de Corpac. ¿De Corpac, del Ministerio del Interior? Alguien importante de Corpac. Yo no quiero decir nombres porque no tengo las pruebas, pero deduzco. Entonces, su hipótesis es que todas estas informaciones que involucren a Riola y al Faro y a Céspedes... Y a Céspedes que son... Están en el comando, Colmente. Ya, que están en el comando, Colmente. Hay que sacarlos del camino porque hay intereses. ¿Quién los quiere sacar del camino? Los que quieren entrar. ¿Quién, pues? Pero lamentablemente uno de los que quiere entrar también está metido. No quiero decir los nombres. Usted los va a encontrar seguramente en las redes sociales. Creo que tiene usted ahí algunas fotos. A ver, voy a buscar algunas fotos en las redes sociales, pero si usted me da una pista... O sea, esta es una conspiración entre policías. Y también de interesados caviares. Ajá. Que quieren tomar nuevamente el poder en el Ministerio Interior. O sea, ahí hay una serie, hay un... Pero, general, si su hipótesis de esta guerra sin cuarteles, digamos, tiene asidero, ellos se la están poniendo bien fácil, ¿no? Claro. Claro, ellos cometieron ese pecado. Ellos se han puesto en bandeja. Ese pecado de aceptar... Entonces, usted admite que es un pecado el haber aceptado eso. Por supuesto. Es que no podemos pecar de inocentes tampoco. Ajá. ¿No? Este... ¿Por qué me quieren premiar y qué persiguen? Y además, ¿qué es la revista VIP? ¿De quién es? Estoy seguro que eso ha venido del 1, el 2, y luego ha pasado a Riola y ha pasado a Cepi. Que ocupaban cargos mucho más abajo, ¿no? Y además nos dejaron, pues, desguarnecidos, porque el alto mando policial se fue a Panamá. A recibir un premio. ¿No? Así como está narrado, bueno, parece que sí, pues... ¿Usted qué hubiera hecho? Yo no me hubiera enterado. ¿Usted qué hubiera hecho? Usted se va... Para empezar, ¿usted hubiera recibido la invitación de la revista para ir a Panamá? Pero tendría que ver por qué y para qué. Ajá. Yo... Yo he tenido múltiples ofrecimientos, ¿verdad? No tiene idea. Cuando yo he estado en el ministerio, cuando he sido dirincrio, he tenido muchas invitaciones de todo calibre, pero... ¿De todo calibre? De todo calibre. Pero siempre hay que tener la precaución de no aceptarlas, ¿no? No aceptarlas, por eso tengo algunos enemigos que buscan y buscan y no me encuentran. Entonces sería mejor que usted hable... De repente usted dice que Arreola ha sido su pupilo. Algo le tendrá que decir, ¿no? Lógico. Si no, lo que pasa es que como está ahorita el número dos, es muy difícil hablar con él, ¿no? Pero ahora, mientras esto ocurre, mientras esto ocurre, desgraciadamente, General, desgraciadamente porque a la policía hay que respetarla porque nos protegen, pero también hay malos policías. Sí, sí. Hay malos policías y anoche también, anoche también en Cuarto Poder, hay un reportaje de policías que inventaban operativos y sembraban pruebas. Es un reportaje de Julio Chukitaype. Veamos el extracto. Diez policías han sido detenidos. Durante años habrían operado bajo la sombra del delito, manipulando pruebas, sembrando evidencias y utilizando operativos falsos para extorsionar y condenar a inocentes. Policías que en lugar de erradicar el crimen, lo perpetraban. De efectivos policiales que usan justamente el poder que tienen, las facultades que tienen, no para investigar, sino para incriminar, para sembrar evidencia contra ciudadanos y a través de ello, pues, obtener los ascensos o también extorsionar. Se iba a producir un asalto cinematográfico, podríamos decir, espectacular. La policía de inteligencia de la de PINCRI de Villa María del Triunfo sabía exactamente lo que harían. Han pasado tres años desde aquel instante en que la suerte de estos tres hombres cambió para siempre. Fueron presentados ante los medios de prensa como una banda criminal dedicada a asaltar esta agencia bancaria, ubicada frente al parque industrial en Villa El Salvador. Todo fue un montaje. De nada sirvieron sus gritos de inocencia. Bueno, General, la imagen de la policía por los sueños, ¿no? Con este tipo de malos policías que acabamos de ver en el extracto de ese reportaje. Hay efectivamente elementos que deben desaparecer. Hay que espectorar a esa gente, hay que sacar la corrupción de plano y no tener ninguna contemplación. Y eso seguramente que ya el alto mando está tomando medidas al respecto. Pero a veces el alto mando, a veces en general, el alto mando está preocupado en estos asuntos de la revista VIP. Y hemos visto y hemos encontrado en las redes sociales, efectivamente, de la revista VIP Diplomática, a un ex ministro, a un ex ministro del Interior. Ahí está, ahí está el señor Vicente Romero, quien fuera ministro del Interior del gobierno de Dina Boluarte. Y ahí está con la directora, ¿no? Con la directora de la revista, la señora Ana Altamirano, socia, amiga de Andrés Hurtado Chibolín. Eso es lo que hemos encontrado en las redes sociales de VIP Diplomática. No sigan investigando porque van a encontrar de todo. Seguiremos investigando, seguiremos investigando. Van a encontrar de todo. ¿Una caja de factores? Una caja de sastre. ¿Qué comentario le merece el alto mando policial? El ministro. Y ahora un ex ministro del Interior. Lamentablemente no es buena imagen. ¿Nadie se salva, cree usted? Si seguimos jugando. Bueno, hay muchas sorpresas. Puede haber, pero no. Es incómodo, ¿no? Bueno, mientras la policía parece que está más distraída en estos eventos sociales, en participar en estos eventos, Vladimir Serrón celebra su primer año profu. Hay, pues, el interés de parte del Ministerio Interior de hacer las cosas como corresponde. Si hubiera, nosotros hemos capturado a Ismael Guzmán, a Polay, a los más feroces secuestradores, asaltantes y criminales, siempre. Y yo le digo, hay personal que puede en 30 días capturar a esta persona siempre y cuando esté, o no esté resguardado en una embajada o esté en el extranjero. Si está en el país, con toda seguridad, es capturado y ubicado. En 30 días. Pero ya cumplió un añito. Lamentablemente, no hay voluntad política. Pero están distraídos, pues, este general. No, 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 eso es hace años. Estamos hablando de dos años, tres años atrás. Pero lo que es actualmente, ahí no hay ninguna distracción. Están trabajando como corresponde y Arreola está haciendo todos los esfuerzos que corresponden a hacerlo. Pero usted cree que es una buena respuesta el general Arreola a decir, me quiero levantar un día con la noticia de que atraparon a Cerrón. Como si él tiene, pues, que atraparlo. ¿Cómo va a decir que se quiere levantar un día con la noticia? ¿Qué habrá en Corpaz? No, no, no lo sé. No quiero imaginarme también. Pero no veo voluntad. No veo voluntad política. De capturarlo. Si no ve voluntad política, es una voluntad que está más arriba. Claro. El cofre. Hay muchas cosas que se tiene que investigar y mucha gente puede terminar en la cárcel en el futuro. ¿Por no haber capturado a Cerrón? Por no haberse la captura. ¿Quiénes, por ejemplo? Dígame cargos. No me digan nombres porque usted se cuide. No es el nombre. Yo soy el responsable político como ministro de Interior. Tengo esa responsabilidad. Y en el futuro me van a juzgar. Me van a decir qué pasó. ¿Por qué fue? Porque no se lo va a tragar la tierra a Cerrón. Va a aparecer en algún momento. Como dice él en la canción que ha publicado en algún lugar de un gran país. Se encuentra Cerrón. Si hubiera voluntad, se hacen 30 días. A lo mucho. Porque tenemos pesquisas que son gente muy especializada y un trabajo muy fino. Lo pueden hacer. Pero hay que tener los medios. Entonces, ¿no le están dando las facilidades? ¿No le están dando los medios? No lo sé yo exactamente. Pero no veo producción. Seguramente que no los tiene. Usted sabe que yo estoy en el retiro. No sé si le darán los medios o no. Pero tiene sus fuentes, ¿no? Yo recuerdo, pues, que en algún momento yo también he buscado a un prófugo y lo he cercado, ¿no? Y tuvo que entregarse. ¿Quién? Lleganos un... Háganos recordar. En el tiempo del APRA estuve yo, este... León. León Alegría. Ah, Rómulo León Alegría. Usted lo capturó. No, se entregó. Se vio... Se vio cercado. Sí. Estaba ubicado en un domicilio y... En la mañana, a primera hora, se entregó porque sabía que estábamos afuera, ¿no? Entró con su abogado y luego se presentó al juzgado, ¿no? Además, pues, era del mismo partido. Entonces, no se podía... Y yo estaba... Bueno, se ronga en el mismo partido de gobierno, ¿no? También. Bueno. Ahí hay cosas, hay intereses políticos. Muy bien, General. Le agradezco muchísimo su presencia esta noche. Yo le agradezco a usted. Al final del día. Y quiero hacer la precisión del ex ministro del Interior, Vicente Romero, en la revista VIP Diplomática. Es una fotografía de agosto del año 2023. De hace un año nada más. Porque los premios fueron del año 2022. Y Vicente Romero, esta fotografía es de agosto del 2023. Está en el Instagram de la revista VIP Diplomática. De agosto del 2023. Así es. Yo le quiero también, permíteme, precisarle. Que tanto Cerrón como Céspedes, yo pongo las manos al fuego por ahí. Cerrón, Arreola. Arreola y Céspedes, pongo las manos al fuego por su integridad. Son gente honrada, trabajadora, muy inteligente. Ojalá que esto pase y estén tranquilos. Vamos a volverlo a invitar si es que cambian las cosas. A ver si sigue poniendo las manos al fuego. Muchísimas gracias por su invitación. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre estas nuevas revelaciones en el caso de Andrés Hurtado Chibolín, que involucra a altos mandos de la Policía Nacional de Perú, como es el caso del general Óscar Arriola y otros? Además, ¿qué opinan sobre las contundentes declaraciones del general Remigio Hernández y de la periodista Diana Seminario? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias.